Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión En esta primera fase de desarrollo de la Ciudad del Oriente que tendrá Sabor Oriente vamos a tener la posibilidad de albergar 5.000 estudiantes de esta región que van a formarse en los programas pertinentes para el desarrollo regional y finalmente cuando logremos terminar la Ciudad de la Educativa del siglo XXI vamos a lograr tener más de 26 programas para atender a una población de 15.000 estudiantes lo que va a convertir esta región y esta Universidad de Antioquia para el Oriente en una universidad de tamaño promedio de universidades importantes en toda Colombia